Nos visita el 10 de agosto, es un día jueves, a las 5 de la tarde va a ser la conferencia, así que bueno, ya estamos preparándonos para recibirla. ¿Cuál es el tema que va a estar abordando en la conferencia? Bueno, el marco de la conferencia es la situación social y política actual, en donde, bueno, todos sentimos que estamos perdiendo derechos, por eso las jornadas se llaman jornadas para la recuperación de los derechos. Además de compartir con ella la preocupación por esta situación de despidos, de profundización de la pobreza, de represión y de quita de derechos en general, lo que queremos también remarcar es nuestro compromiso en esta tarea de recuperación de los derechos, siempre retomando el paradigma de lucha que ellas nos han enseñado, tanto madres como abuelas, que tiene que ver con la perseverancia en la lucha, lo inclaudicable, digamos. Bueno, la no violencia, sabemos que la violencia fue lo que posibilitó la desaparición de sus hijos y sus nietos, entonces, bueno, vamos a tomar el ejemplo de ellas en la lucha que llevaron adelante todos estos años.